Sopla señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sopla señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio a una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios no bastarán para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez solo. Este evangelio de la multiplicación de los panes es maravilloso, Gonzalo, porque hay distintos tipos de evangelios. Evangelios que te sorprenden, evangelios que te cuestionan, evangelios como este, con una ternura maravillosa. Vemos a los discípulos preocupados sobre cómo resolver este problema de la cantidad de gente que no tiene que comer y Jesús que pregunta, ¿qué hacemos? Y mientras comienzan con la, ¿quién va a ir y cuánto dinero hay? Aparece un niño ofreciendo lo poco que tiene. ¿Por qué digo que es un texto que despierta ternura, Gonzalo? Porque muchas veces, cuando tenemos que ayudar a alguien, empezamos con la oficina de recursos. ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién hace lo otro? En disquisiciones teóricas, y siempre hay esa persona con criterio, con amor, con deseo de ayudar, que dice, mira, yo tengo esto, yo puedo ofrecer lo que tengo. Digo, creo que hoy en la iglesia necesitamos terminar de pensar de que para poder acercarse y hablar de Dios tenemos que ser todos especialistas en algo. Yo creo que la sencillez, la capacidad de empatizar con el otro, preguntarle al otro cómo está, es una manera de estar cerca, de estar ayudando al que necesita. Dice el Evangelio que la gente que estaba ahí estaba cansada y agobiada. Yo creo que hoy poder acercarnos a alguien con un corazón disponible, a ofrecer lo poco que tengo, como parte de una ayuda al otro, es el mejor regalo y aporte que podemos hacer en la misión de Cristo. Colaborar con otro para servir a los que más necesitan.